Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en mi canal en este nuevo video. Amigos, primera vez que digo la presentación completamente diferente. Amigos, en esta ocasión les traigo un videazo, vamos a reaccionar a los comerciales antiguos de Guatemala. Así que quédate para recordar a ti que eres de Guatemala y quédate también para conocer si eres de algún otro país. Vamos a reaccionar mis hermanos, fíjate que este video es de Guatemala, anuncios del recuerdo, así se llama el canal. Aquí abajito te lo dejo, o aquí también va apareciendo una tarjeta para que vayas y lo sigas y te suscribas y todo chido. Y pues vamos a reaccionar a un video que se llama Bloque de Anuncios Viejos de Guatemala, 1988. Yo ni en planes, amigos, yo nací en el 92, en octubre del 92, pero bueno, vámonos mis hermanos a ver qué onda con Guatemala por aquellos años, a ver qué tal estaba la televisión. Vamos a reaccionar a los anuncios antiguos, los anuncios viejos, los del recuerdo, 1988. Vamos a reaccionar. Margarina. Margarina. Olmeca. Ay, ay. Los bolillos hablando, ¿no? Acá, los panecillos. Amigos, viendo, bueno, este primero, quiero que me respondan algunas preguntas. Este, una, si les tocó, si se acuerdan de este comercial, dos, si siguen vendiendo estos productos que van a estar apareciendo, por ejemplo, Margarina Olmeca, lo siguen vendiendo. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues sí, pues cuál es como que su producto favorito, ¿no? Este, bueno, antes de continuar, qué locura que antes se basaban mucho en el jingle, ¿no? En esta cancioncita, yo lo quiero, yo lo quiero, como esta canción, se basaban mucho en los jingles y ya no tanto, ya no tanto, según yo, ya no he puesto tanta atención en la publicidad en televisión. Pero, según yo, ya no es tanto, eh, el tema de los jingles, cosa que me pone triste porque yo me dedico a hacer jingles para radio, para partidos políticos, para cosas así. Pero, bueno, se deberían de regresar, hace falta más música en los comerciales. ¿Una agüita fresca, un jugo es esto o qué? Sí, luce muy antiguo esto, o sea. Pruébalo, es como el Kool-Aid, ¿no? Algo así. Ok. Ok. Ok, ese me gustó bastante porque es un mensaje claro, es un mensaje que dicen, ¿sabes qué? Este champú lo puede usar ella, él, el niño, la niña, hasta el muñeco, ¿no? Está padre y te digo, basándose mucho en el jingle, funcionaba mucho este tema publicitario. La estrategia de publicidad basada en jingles funcionaba bastante en aquella época. Guau, no mames, ¿qué pedo con la tecnología de aquellos años? Ok. Ok. Ah, renta, renta de vehículos, ¿no? Ok. ¿Qué es eso? ¿Coro de iglesia o qué? Ah, no, es como... Fantasía. ¿Pero qué producto es? ¡Madre mía! Ok, amigos, la calidad del audio no me permitió saber. ¿Es un chocolate? Me imagino yo. ¿Qué es? Fantasía, pero... ¿Qué dulce es? Y si estaba rico, coméntenme a quién le tocó. Si estaba bueno. Yo sí lo compraría. Se ve bien, se ve bien. Ah, salvavidas. Ah, cabrón. Ok, tampoco me quedó claro qué producto era, pero tenía que ver con esta marca Crush de la... Sí, ¿no? Sí, ¿no? De soda, refresco de... Para la fuerza está con los ojos. Aquaphor, el sistema de agua presión con capacidad de más de un litro de agua en su mochila. Aquaphor, con el sistema de agua presión puede disparar a un litro de distancia. Especial para estos productos y los comerciales, la publicidad y todo esto, especial para Navidad, ¿no? Y pistola, distribuye el macho, todo bajo un pecho. El Pacín es el pecho de la vida que se conoce, utilizado en mi trabajo, en mi colegio y en mi hogar. Yo prefiero a desafín porque es fácil de cortar. Con buen pegue, resistente, de alta calidad, igual a su precio. ¿Qué? Ok, eh, qué loco... A ver, también me da mucha duda de cómo antes... Qué productos antes estaban en el escaparate de la televisión y ahorita ni de broma. Ahorita pues nada más es como que lo más común, ¿no? Que el refresco... Ya no veo tele, no sé qué anuncien, pero antes... Actualmente estoy segurísimo que no hay ni un solo comercial de cinta tape, ¿no? O sea, está muy raro. O ni del instrumento este de la cinta tape, que no me quedó claro exactamente, pero a ver... Actualmente ni de broma ves un comercial de esos, en tele al menos. Cómo cambia todo, ¿no? Es iglesia eso, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. El diezmo y le dio un chocolatito y dijo, te rifaste, ¿no? Mira, ¿es tipo el Bubulubu o qué? Shard. Ok. Galletas, qué rico. El chocolate. Crocant, ¿seguirán vendiendo crocant o...? Se ve bueno, ¿eh? Sí, sí quisiera uno. Veintisiete centavos. Punch. Wow, se ve rica. Se ve rica esa bebida sin gas, dice. El club Amigos de Panta. El club Amigos de Panta. A tu amigo ciudadoso. La familia de la canción, cuando sale a la calle, nunca confíes a los extraños. Eres el mensaje de tu club Amigos de Panta. Excelente, amigos. Excelente mensaje. Yo creo que eso sí deberíamos de seguir viendo. Mensajes de conciencia, de responsabilidad social, ahí para las marcas fuertes como Panta. En este caso me gusta mucho como el proyecto. No sé si lo sigan haciendo allá en Guatemala. Aquí no sé, pero... Es más, ¿Fanta todavía siguen vendiendo? Seguirán vendiendo, se me hace que ya no, ¿eh? Se me hace que ya no. Pero es una marca que tuvo mucha fuerza por allá de los noventas, incluso principios de los dos miles. Ya no creo que lo sigan vendiendo, pero viene ahí por Fanta, por ese mensaje que dieron. Mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like. No olvides suscribirte, es totalmente gratuito. Gracias por ver el video, mis hermanos. Nos vemos en el próximo Pura Vida. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga.